Música Estas todas las as chiquitas Son chiquitas cuando están Al principio de una oración O al fin Es que no entendí Te tengo que decir algo ¿Qué traes? Lo más probable es que de un momento a otro Te rompo Salte, chamaco ¿Por qué? Madrecita me dejó estar aquí Dijo que no le iba a hacer nada al tilapia Cracken Para el cabrón Olé, ¿cómo vas? Vámonos, órale ¿Qué quieres, güey? Te dije que me las ibas a pagar algún día Me las ibas a pagar bien Llegó el día, cabrón Llegó el día No te voy a pagar el día No te voy a pagar el día Ahora sí te traje tu medicina, tilapia. ¡Ay, perra! ¡Anda! 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 ¡Que no puedes hacer nada sin tu noviecito, tilapia! ¡Vas a ver más! ¡Ah! 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 ¡Vámonos! 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 Estoy viva gracias a ti. Cabal que sí, Jaina. Cambio la vida de tu familia por la vida del Capitancito Ferrer. ¿Cómo la ves? Desde que llegué aquí tengo sueños que me angustian. Y en ellos aparece guillotina. Y ahora resulta que ese capo de Tilapia no solamente no está muerto, sino que el capo todavía se atreve a mandarme recados amenazándome. Ya estoy hasta la madre de tus sueños. Ya estoy hasta la madre que me saques la vuelta. Yo lo que quiero es a mi mujer que me haga el amor cuantas veces yo quiera, ¿me entiendes? Suelta. Suelta. La pesadilla de Roxana Desde que llegué aquí tengo sueños que me angustian Y en ellos aparece Guillotina Tengo sueños contigo, Guillotina Espero que sean sueños húmedos Quiero saber por qué me sueño de niña tomada de tus manos llenas de sangre ¿Por qué? Enemigo íntimo, capítulos finales Mañana a las 19 centro Por Telemundo